Vamos a pasar a una parte que ya no es tanto método, tanto numerito, sino vamos a la parte ya casi humana. Hay varios factores aquí, uno es actitud, cómo afrontamos la venta, otro sería habilidades, y vamos a hablar de un conjunto de habilidades y técnicas que tenemos que desarrollar y tener también documentos preparados en nuestro equipo comercial para hacer una venta todavía más profesional. Primero de ellos, actitud. ¿Qué es lo que nos mueve en la venta? O sea, ¿por qué vendemos? En realidad nos mueve la pasión, hay pasión por algo. O sea, hay algo que nos mueve por dentro y hace que lo vendamos con ganas. Si no vendiéramos con ganas, no nos iría bien. Pasión. Recuerdo una historia muy chula, una empresa, producto congelado, vendían en la costa, y producto congelado de calidad para restauración también. Y me acuerdo que estoy analizando las ventas con el director comercial de todo el equipo, eran unas 12 personas. Y analizando ventas, habíamos introducido un producto nuevo, buñuelo de bacalao. ¿Lo habéis probado alguna vez el buñuelito de bacalao? Así redondito, muy rico. Pues esta empresa lo comercializa, uno de bastante calidad. Y revisando ventas con Pere allí. ¿Y cuántas cajas ha vendido este? Siete. Y este, la semana pasada, cinco. Y este, cuatro. Y este, siete. Cinco, ocho. De repente, veintiocho. ¡Ostras! Pere, un fallo aquí en el sistema. No funciona CRM, aquí ha puesto veintiocho. No puede ser, César. El sistema, vamos, creo que tenían Navision ellos. Va bien. Vamos a hablar con el comercial. Estaba por allí, era por la tarde. Y llamamos, Manolo, ven para acá. Manolo, pone aquí que has vendido veintiocho cajas de buñuelos. ¿Buñuelos? ¿Qué buñuelos? Los de bacalao. Los de bacalao. ¡Hombre! Si yo esto lo preparo con una mayonesa de lima. Mira, cojo la lima. Primero hago esto. Empieza a explicarnos el proceso de creación de la mayonesa. Media hora. O sea, estuvo ahí el tío. Y yo digo, no se da cuenta de que estamos aquí. Nos explicó el proceso entero, cómo estaba, todo. Y yo dije, joder, claro. ¿Por qué ha vendido veintiocho cajas? Porque le pone pasión. A este tío le encanta lo que hace. Le encanta lo que hace y cuando estaba con un cliente vendía la mayonesa de lima. Igual debían que me lo vendía a mí. Veintiocho cajas. Fíjate la diferencia. Entonces, cuando te gusta lo que haces, cuando te gusta se nota. Cuando te enamoras de lo que haces. O de la idea que lo que tú haces provoca. Vosotros lo que vendéis, por ejemplo, dicen material quirúrgico. Bueno, hay mucho detrás del material quirúrgico. Para el paciente y para el doctor. ¿No? Sí. El doctor que puede inhalar gases de un bisturí. Estos que cortan automáticamente. Si los inhalo, pues a lo mejor tengo un problema. Eso se ha demostrado que a largo plazo puedo tener un problema de cáncer con ese humo. ¿Verdad? Si le vendo el bisturí que tengo yo. Que te aspira los gases. Pues ya tenemos ahí una persona que va a tener mejor salud el día de mañana. Menos riesgo de padecer cáncer. Y así todos. O sea, todo lo que hacemos nosotros. Provoca que el cliente esté mejor. O viva mejor. Estamos diseñando un software para ventanas. Bueno, pues si yo me diseño mi casa. Y con vuestro software me la diseño mejor. Eso me ayuda. Estamos ayudando al cliente a gestionar su futuro. Con planes de pensiones y planes de ahorro. Pues le cambiáis la vida a un cliente. Tú a un cliente le vendes un plan de pensiones. Con la poca cultura de ahorro que tenemos en nuestro país. Le vendes un plan de pensiones a alguien que no está concienciado con eso. Y el día de mañana esa persona es muy feliz. Porque le has cambiado la vida. O tú le das calidad en sus máquinas. Pedro, lo mismo. Tienes máquinas de calidad. O Valimex le ofrece asesoramiento a un cliente sobre cómo hacer un producto diferente. Más saludable y más sabroso. De nuevo, estamos ahí aportando valor. O sea, hay pasión. Igual que todo lo que hacéis vosotros también. Siempre, en todo lo que hacemos, tiene que movernos la pasión. Es importante.